y sin saber qué hacer. Entonces, de verdad, tengan muchísimo cuidado. Pero bueno, vámonos con mi querido Oscar Pantoja II, quien tengo en línea telefónica. Nos trae información que está ocurriendo en la Plaza Valladolid, aquí en la ciudad de Morelia. Lamentable, Oscar, ¿de qué se trata? Hola, Moni, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludarte a ti y a todo nuestro querido auditorio. Bueno, efectivamente, me encuentro en estas inmediaciones de lo que viene siendo la Plaza Valladolid. Mejor conocida como San Francisco para algunos, en el corazón de Morelia. En este lugar prácticamente donde convergen las calles Humboldt, como Vasco de Quiroga, es donde se localizó a una persona, una persona sin vida, una persona prácticamente de la tercera edad, supera ya los 60 años este hombre. Es un hombre que terminó a un costado de una banca. En esta zona ya se encuentra personal de la policía de Morelia, también ha llegado personal de la fiscalía de Michoacán, y es que todo apunta o los primeros datos o la primera línea que pudiera seguir la autoridad es una posible causa de muerte por algún problema de salud. Se habla de algún infarto, se habla de alguna caída, pero no tiene algún golpe a la vista. Todo esto tendrá que ser revelado una vez que le hagan la necropsia de ley. Por lo pronto, esta persona está en calidad de desconocida. Hasta el momento no han revelado su identidad. Lo que sí es un hecho de que se da esta mañana, esta mañana fría, con este episodio, un episodio donde desafortunadamente queda atendido esta persona. Una persona de pelo cano vestía un pantalón de color azul, un pantalón de mezclilla color azul, un suéter de cierre en la parte del pecho, un suéter negro y unos zapatos cafés. Es los datos que hasta el momento se tiene conocimiento de la verdad de esta persona. Pero, pues bueno, ya será la misma autoridad quien lo traslade al servicio médico forense y haga los exámenes correspondientes para determinar con exactitud la causa de muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!